Teniendo en cuenta los anuncios que ha hecho la empresa de acueducto de no tener agua el día de mañana en el municipio de Soacha, doy la instrucción para que los colegios, tanto públicos como privados, no tengan clase el día de mañana y que estemos atentos a las instrucciones que daremos para el día miércoles, teniendo en cuenta que son unas obras que irían hasta el miércoles al mediodía, entonces mañana estaremos dando instrucciones de si el miércoles también suspendemos las respectivas clases. De igual forma, todas las oficinas públicas estarán cerradas por el día de mañana también y todos los funcionarios estarán teletrabajando por el mismo tema. No tendremos agua, razón por la cual es muy riesgoso por tema de salubridad poder tener abiertas las instalaciones públicas. Agradecemos su comprensión y que nos entiendan. Muchas gracias.